Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de videos del curso gratis de trading de binarias. Yo soy Nato, en este video no vamos a operar, te voy a mostrar directamente y muy fácil, en simples pasos, cómo vas a hacer para hacer crecer una cuenta de 10 dólares, ¿sí? Nosotros comenzamos con una cuenta de 10 dólares y atendé al ejemplo y al proceso que vas a tener que realizar para de verdad al cabo de un mes estar en más de 100 dólares, atendé a este video y míralo todas las veces que necesites porque acá vas a aprender cómo hacer para aumentar tu capital, para dejar de perder, para poder aumentar tu capital y que de verdad al cabo de un mes como mínimo puedas estar viendo cómo evoluciona de verdad tu cuenta. Vamos a ello, nosotros comenzamos con un capital de 10, lo que vamos a buscar va a ser el mínimo, vamos a operar siempre con el mínimo que es un dólar, ¿sí? Siempre la operación mínima es con un dólar. Lo que vamos a buscar por día va a ser ganar, generar 4 dólares. Es decir que si tenemos 7 posibilidades durante una semana, si operamos los 7 días de la semana y tenemos esa ganancia de 4 dólares, como máximo por semana vamos a poder estar generando 28 dólares, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros perdemos, vamos a ver que si perdemos, nosotros vamos a establecer un límite de ganancia y un límite de pérdida. Para la ganancia atendé bien a estos datos porque son importantísimos. Para la ganancia vas a buscar 3 win o vas a buscar sencillamente llegar a tu profit. Ahora, para las pérdidas vas a buscar 2 pérdidas como máximo. Si perdiste 2 veces en tu jornada, en el día que estás operando, perdiste 2 veces, cerrás el gráfico y haces otra cosa. Es lo que siempre digo. Ahí está la clave. Porque ¿qué pasa? Vos empezás con 10, ganás la primera, ganaste más o menos un dólar porque en realidad a la mejor paga al 92%. Vamos a cerrar, vamos a hacer números redondos. Ganaste la primera 11, ganaste la segunda 12, perdiste la tercera, volviste a 11, perdiste la cuarta, volviste a 10. Pero como perdiste 2, ahora decís, bueno, voy a aplicar Martín Gala, entonces voy a ir con el doble, que sería 2, y la volvés a perder y ahí ya estás en 8. Entonces decís, bueno, como tenés un impulso, vas a agarrar y vas a decir, le puse 2 y también la perdí, vamos a ir con el doble, doble Martín Gala y de 8 vas a venir, menos 4, vas a perder nuevamente y ya vas a estar en 4 y vos habías comenzado con 10 y ya 4 a 10 está bastante alejado. Ese es el gran error. No tenés que estar tanto tiempo en el gráfico, no tenés que operar tantas veces en el gráfico, no tenés que hacer análisis rebuscados ni operaciones rebuscadas. Cuanto menos tiempo te quedes en el gráfico, mejor. Y cuantas menos veces cliques, acá, vamos a correr la calculadora, cuantas menos veces cliques, acá, estoy en una cuenta demo de 151 dólares, vamos a ponerlo a 5 segundos para que lo veas. Acá en este caso yo podría ir a la baja por la cantidad de rechazos que hay, pero vamos a ir al alza, si yo cliqueo y cliqueo y cliqueo y cliqueo y cliqueo, acá es donde voy a perder dinero a la larga, porque no paro de cliquear, porque no paro de darle al broker la posibilidad de quedarse con mi dinero. Acá está la clave, ¿sí? Esto tienen que metérselo en la cabeza. Les vuelvo a repetir, vean el video la cantidad de veces que necesiten. Fíjense que hacer un simple clic es darle la posibilidad al broker de que se lleve toda tu plata. Fíjate que volvimos ahora a 150 de casualidad. Estoy directamente disparando sin hacer ningún tipo de análisis. Estoy disparando siempre al alza, ahí busco ganar un poco más, ahí ya estoy un poquito más arriba y busco entonces seguir abriendo operaciones porque yo quiero llegar a mi objetivo de 4 dólares diarios, pero evidentemente, bueno, ahí ya perdimos 11 dólares. Fíjense cómo en cuestión de segundos, por el riesgo que implica estar haciendo operaciones binarias, fíjense cómo en pocos segundos puedo estar perdiendo lo que yo les estoy proponiendo como, digamos, depósito inicial, ¿sí? Depósito mínimo, con lo cual, con la cantidad que nosotros vamos a comenzar. Fíjense que la perdimos en segundos. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que ustedes estén poco tiempo en el gráfico, que ustedes estén realizando la menor cantidad de clics en su sesión de trading, ¿sí? Lo voy a decir y lo voy a repetir una y otra vez hasta que se entienda. Bien, nosotros vamos a buscar entonces llegar a nuestro profit diario de 4 dólares. Vamos a ir al ejemplo más mínimo con el cual podemos comenzar, ¿sí? 4 dólares diarios y una pérdida máxima de hasta dos operaciones. Si pierdo una operación, puedo seguir intentando una vez más, pero si ya pierdo otra operación, es decir, pierdo dos veces en una misma sesión de trading, en un mismo día, pierdo dos veces, ya no puedo seguir intentando. Ahí ya tengo que dejar el gráfico, apartarme del gráfico y hacer otra cosa. No puedo decir, bueno, perdí dos, entonces ahora pongo dos más, así. Si gano los recupero y vuelvo a estar en cero. No, 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 no funciona así. Son tres victorias o son dos pérdidas. Entonces, si nosotros comenzamos con un capital de 10, un capital inicial de 10 dólares y tenemos siete oportunidades durante una semana, es decir, operamos los siete días de la semana, estaríamos hablando que haríamos 4 por 7, 28 más los 10 iniciales. Entonces, 38 en total en la primera semana. Este sería el ejemplo número uno, sería el ejemplo, digamos, en donde todo sale perfecto, en donde todo sale a la perfección, pero evidentemente no es así cuando nosotros vamos a la realidad. Con lo cual, vamos a poner el ejemplo, el peor escenario, digamos, que serían, supongamos, seis días, sí, de pérdida por esos cuatro dólares, sí, que perderíamos entonces, que es lo que estamos buscando, pero supongamos que los perdemos, estaríamos hablando de 24 dólares abajo, sí, son 24 dólares abajo que nosotros sí podemos y tenemos la posibilidad de reponer, de apoyarnos en un ingreso fijo, esos 24 dólares los podemos estar reponiendo. Con lo cual, nosotros al cabo de una semana deberíamos estar llegando a este número de todas formas. Vendría a ser este, digamos, mecanismo como una forma de ahorro en donde un porcentaje de ese ahorro se está poniendo en riesgo, y ese porcentaje se está poniendo en riesgo porque justamente lo estamos utilizando para operar. Ahora, la cantidad de veces que uno va a ganar y la cantidad de veces que uno va a perder va a estar limitada por estas tres victorias o bien dos derrotas, sí, dos pérdidas. Entonces, si se entendió hasta acá, si no, volvé a ver el video. Si se entendió hasta acá, en una semana vas a tener siete oportunidades entonces de generar este profit de cuatro, siempre hablando números mínimos, con lo cual deberías llegar tranquilamente a este número y en caso de no llegar, vas a poder llegar igual porque el ejemplo lo que propone es que de todas formas vos lo puedas reponer volviendo a, digamos, depositar y, digamos, lubricando tu cartera, tu capital, tu balance con un ingreso fijo. Entonces, al cabo de una semana, si son 28, 28 dólares por cuatro, estaríamos hablando de 112. 112, o bien lo vamos a hacer a 30 días, vamos a hacerlo más fácil, lo hacemos a 30 días por cuatro, sería 120 más los 10 iniciales, estaríamos hablando de 130 final, ¿sí? 130 final al cabo de 30 días, de manera que si nosotros cuantas más veces logremos ganar en una semana, menos veces tendremos que reponer ese capital, con lo cual vuelvo a repetir, este es un mecanismo por el cual uno lo puede tomar como una forma de ahorro, en lo cual un porcentaje de ese ahorro se va a estar destinando a realizar las operaciones. Y esas operaciones, obviamente vamos a buscar ganarlas y en caso de perderlas, vamos a limitar esa pérdida. ¿Cómo lo limitamos? Vuelvo a repetir, dos pérdidas diarias máximo por día y en caso de victoria, tres victorias máximas por día o hasta llegar al profit diario. Si quedó alguna duda, ya saben que abajo en los comentarios seguimos conversando y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!